Arrancan con la velocidad de K-Modding Flash, 7 de K-Modding, mala salida para Vitatora y Fanya Toma la delantera, segundo está Kliclic a dos cuerpos, tercero viene por fuera a manjar Luego está por dentro Ponte Bonito, tan solo 3 cuerpos y medio, 2 hasta 5 Y en último lugar Vitatora, 12 Faltan 850, Fanya es capaz adelante con 2 cuerpos y medio de ventaja Segundo Ponte Bonito, tercero Kliclic, cuarto está Vox pasando por dentro Luego está manjar, último Vitatora, 15 Fanya adelante, 2 cuerpos de ventaja, segundo Ponte Bonito, ahora cuerpo y medio Tercera Vox, viene corriendo a 4, 5 Kliclic, a 7 manjar, a 15 viene Vitatora Faltan 450, Fanya adelante, un cuerpo de ventaja Ponte Bonito, pronto viene Vox a 3 cuerpos Ponte Bonito adelante, segunda Fanya En el tercero va a estar Vox por dentro Ponte Bonito, las palmas adelante, segundo Vox, cuerpo y medio, tercera Fanya Ponte Bonito adelante, cuando cortan 150 A 1, 2, Ponte Bonito, a medio cuerpo a Vox Ponte Bonito se defiende, Vox a medio cuerpo Ponte Bonito, va a caerse emparejando, van a Vox Ponte Bonito Luego Fanya, Kliclic, manjar, Vitatora y así llegaron Ponte Bonito